Fundación Natura de la Universidad Técnica Particular de Loja Invitan a investigadores, docentes, profesionales, funcionarios, estudiantes y público interesado a participar en el primer Congreso Ecuatoriano de Gestión Ambiental Urbana y Expo Ambiental Urbana a realizarse en el campus de la UTPL Loja del 2 al 4 de junio. En este encuentro podremos compartir experiencias y conocer de primera mano aportes científicos y técnicos para proteger el planeta y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Comunícate al 2-570-275-2258 o visita www.utpl.edu.es con el auspicio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE.